de Sofía. ¿Cuál es la música que usted canta, Sofía? Sofía, bueno, Sofía, la reina de la alegría, tú sabes, tengo un tema que se llama Ají Gustoso, que gustó muchísimo, está gustando y sigue gustando. Con ese tema, hemos llevado alegría a nivel nacional e internacional y también poniendo a la gente a comer ají gustoso, morrones y cubanelas. Ahí tenemos a nuestro representante aquí en República Dominicana, uno de ellos, porque tengo varios. Aquí está el señor Luis Zavala, ingeniero, ingeniero, ¿verdad Luis? Bueno, y saludos para él. Con ese tema hemos ido, ya saben, entonces tengo también una ranchera, una parodia ranchera y un tema también que es como tipo urbano, parodia para romper y aparte tengo parodia No Quiero Pandemia y Navidad. Y ahora en Navidad lo que estrené fue Sofía, la reina de la alegría, versión navideña y Sofía, la reina de la alegría. Con eso estamos, ya saben, a nivel nacional e internacional. Bueno, le damos también la bienvenida al director de esta plataforma, Yorki Ramírez, que acaba de llegar, la potencia. Yorki. Eso es. Sofía, ¿cuál es el tema más pegado que tienes en los medios? El más pegado por ahora está Sofía, la reina de la alegría. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se canta? Explícame, tírame un ching ahí. Sí, yo, a mí me parece que tú has escuchado ese corito. Si tú me haces el coro, pues, solamente usted va a decir, es Sofía, la reina de la alegría, 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 a gozar así como tú querías ahora vine diferente pero traje todo junto ahora vine diferente pero traje todo junto el mambo con la alegría y también te trae el gusto el mambo con la alegría y también no le gustó como tú me haces un pequeño disco a rafael martín de la potencia que pegue que guste muy gustoso bueno rafael martínez la potencia rafael martínez le vamos a decir gusto gusto gustoso gusto gusto gustoso oye este muchacho no sé tan chistoso tú tienes la cara de un agujoso me voy al mercado a comprarme ají lo miro todito igualito a ti gusto gusto gustoso donde el ámbito de los países europeos donde tú te muevas ya en la diapoda a europa todavía no he ido pero estoy en eeuu allá ha sido un éxito ají gustoso y también sofía la reina de la alegría y sofía la espíritus a nivel internacional en el en el año dos mil veintitrés eso fue un éxito dos mil veintitrés 11 de conocimiento